En el recinto del Consejo Municipal se posesionó el 1 de marzo la nueva personera municipal de Sonzón, Silvia Elena Ruiz Osorno, tras ocupar el primer puesto en concurso de méritos. La funcionaria de Vera en Sonzón es ser la garante de los derechos de los habitantes del municipio, al igual que es la representante del Ministerio Público en el municipio. He escuchado que el municipio es muy grande y que además hay una gente muy querida, que representa además toda la gente antioqueña. Y para mí es muy satisfactorio poder ejercer la labor de los derechos humanos acá en este municipio, con unas comunidades bastante grandes que hay acá en el municipio. Entonces muy contenta, muy motivada, de verdad ilusionada de poder trabajar con las personas y dejar esa huella bonita en las comunidades. Experiencia laboral en lo público, me desempeñé como personera municipal en el municipio de Toledo. Luego como comisaria de familia en San Andrés de Cuerquia y luego personera en San Andrés de Cuerquia y comisaria en el municipio de Betulia. Y luego personera en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Ha sido una experiencia muy bonita en todo este ejercicio público en el servicio a las comunidades. La hoy personera municipal se pudo posesionar después de que el concurso de méritos que realizó el Consejo Municipal del año 2023 presentara varios reparos. Bueno efectivamente nosotros en un inicio por una presunta irregularidad que había decidimos pues suspender el juzgado 33 administrativo nunca nos dio pues como una respuesta y basados también en nuestros jurídicos y en la mano digamos legal nos tomamos la decisión efectivamente de que teníamos que avanzar con este proceso y con esta entrevista. Cierto, sobre todo porque estábamos pues en los tiempos y ya íbamos también a pasar a unos tiempos límites entonces se tomó la decisión de reactivar el proceso a personero municipal. Finalmente la personera municipal Silvia Ruiz Osorno habló del trabajo que realizará en el municipio y con las comunidades en su periodo como funcionaria. El principal reto pues es dar asistencia a toda la población del municipio, de hecho pues la idea es descentralizar la personería a los corregimientos que son numerosos y a las veredas. Ese es el reto principal que nos queda durante estos tiempos que estemos acá. Encuentra también un apoyo fundamental y es un orientador de la unidad de víctimas. Esto es fundamental porque esto hace que estemos mucho más cerca de la unidad de víctimas que la entidad responsable de atenderlos. Entonces aquí lo que buscamos es el acercamiento con las comunidades, la coordinación con las demás entidades responsables de las indemnizaciones, de las inclusiones. Y la estrategia acá es escuchar las comunidades porque para eso estamos y luego ser canal de comunicación, de llevar el mensaje de esas necesidades que tienen las víctimas.